Mi responsabilidad de Soundeaster es planificar mis trabajos todos los días para al final del día tener un terminado bien para cada cliente. Mi favorita parte de mi trabajo es que le puedo enseñar a la gente a ser responsable y a ser profesionales en su trabajo. Yo gasto todo mi tiempo fuera de la compañía con mi familia. Yo he estado casada felizmente por 34 años. Tengo dos hermosas hijas y una de ellas me ha dado un nieto que para mí ha sido una gran bendición de Dios. Trabajar en un team con diferentes culturas es contribuir a cada conocimiento de cada persona para hacer un buen trabajo y terminar un buen proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!